Lo más importante es que traslademos en primer lugar una voluntad cierta de acuerdo por parte de las dos partes, de la Unión Europea y del Reino Unido. En segundo lugar, mantener este espíritu de unidad, de unión, por parte de los 27 Estados miembros en cuanto a los objetivos y en cuanto también a las cuestiones más espinosas todavía de cerrar con el Reino Unido. El primero es el level playing field, el segundo es la pesca y el tercero tiene que ver también con algunos elementos vinculados con las relaciones comerciales entre la Unión Europea y el Reino Unido. Para España, lógicamente, este acuerdo es fundamental, no solamente por la relación histórica que tenemos con el Reino Unido, sino también por los intereses comerciales y económicos que compartimos ambos países. Así que, desde el punto de vista del Gobierno de España, trasladar todo nuestro respaldo al negociador principal, a Michel Barnier, y en segundo lugar, esperar que durante estas semanas podamos lograr ese acuerdo que dé certidumbre, que dé confianza en un momento tan difícil como el que está atravesando el mundo como consecuencia de nuevo de la emergencia en esta segunda ola de la pandemia del COVID. Vamos a hablar de los objetivos de cambio climático después de un análisis que ha hecho la Comisión Europea para saber exactamente la fiabilidad y la capacidad económica de nuestros países para poder abordar de manera mucho más ágil y mucho más intensa y acelerada la transición ecológica. España ha sido, junto con otros diez países, un país que ha decidido y que además ha defendido el que el objetivo intermedio de mitigación y de reducción de las emisiones sea del 55%, con lo cual esa es la posición que va a mantener el Gobierno de España, el que la Unión Europea tiene que seguir siendo líder en la transición ecológica, en los esfuerzos por reducir los efectos contaminantes de CO2 y, por tanto, creemos que lógicamente sería muy bueno para la Unión Europea el que pudiéramos lograr ese 55% de objetivo intermedio de reducción de gases de efecto invernadero para el año 2030. Me parece que es muy importante hablar de la pandemia, hablar, lógicamente, de la dificultad que está atravesando Europa ahora mismo como consecuencia de la evolución de la pandemia, y trasladar también lo que venimos diciendo en España a nivel europeo, la necesidad de actuar de manera unida todos los países. Creo que hemos dado algunos pasos muy importantes, por ejemplo, en el ámbito de crear un mapa de peligros territoriales, de riesgos territoriales en relación con la pandemia. En segundo lugar, también el reconocimiento mutuo de los test, y España querría seguir armonizando esa respuesta a nivel europeo, por ejemplo, en el ámbito de las cuarentenas o, por ejemplo, también en el ámbito de la restricción de movilidad. Estos son los temas muy importantes para España, también para la Unión Europea, y desde siempre España acude a este Consejo con ánimo constructivo, sobre todo de sacar temas que son importantes para el bienestar de nuestros compatriotas, de nuestros ciudadanos.